El rostro del genial pintor Salvador Dalí se ha convertido en un ícono de la cultura pop gracias a la serie La Casa de Papel. Hoy en día resulta difícil imaginarse a los protagonistas de la serie más popular de Netflix con otra máscara que no sea la del genial pintor español Salvador Dalí. Y es que a más de 30 años de su muerte el rostro del artista plástico se ha convertido en un ícono de la cultura pop que lo mismo aparece en la televisión que en el internet o en una fiesta de disfraces. El éxito de La Casa de Papel ha llevado el rostro del para nada conocido español de ojos grandes y bigotes alargados a cualquier lugar del mundo al que no hubiera podido llegar antes. Ni Picasso ni El Quijote Esto quiere decir que no fue Salvador Dalí la única opción de los productores y por momento ni siquiera fue la más viable. De hecho, y como no podía ser de otra manera, es casi surrealista la historia de cómo terminó el rostro de Dalí caricaturizado en la máscara de la banda de atracadores más famosa del mundo. De acuerdo con el director de fotografía de La Casa de Papel, Miguel Amuedo, en el guión se mencionaba que los asaltantes debían llevar una careta que tenía un aire a Dalí pero que estuvieron barajando otras posibilidades. Una opción, por ejemplo, fue ocupar a Pablo Picasso y hacer máscaras cubistas. Otra posibilidad era recurrir a la figura del Quijote de Miguel de Cervantes que representaba muchos valores muy españoles al mismo tiempo que enfatizaba que el empuje y la locura intrínseca de los personajes. Al final se optó por Dalí por ser este un personaje más moderno. Se encargó una caricatura ex profeso para la serie y así nació el rostro que había de representar a mucho más que los personajes de La Casa de Papel. El siguiente problema a librar fue una demanda por parte de la Fundación Gala Salvador Dalí encargada de fomentar, proteger y defender el legado e imagen del artista. Para algunos lo que se buscó fue dinero, pero para otros era velar porque el recuerdo del genio no se vinculara con actos delictivos. El actor Álvaro Morte, quien encarna al profesor en la serie española La Careta de Salvador Dalí significa el espíritu que encarna la resistencia. Ya lo saben amigos, no olviden suscribirse, déjenme su comentario y activa la campanita. Hasta la próxima.